Soto Mayor y Juan Torena, ¿se acuerdan? All right. ¿Y qué tiene que ver esa gente con el tema de hoy? Dale. Desde la sede global de noticias de la cadena Mira TV, en bañalía, con ustedes, Rick Sánchez. ¿Tú sabes que voy a empezar con un cuento? Hay una casa bien grande, con una cerca bien alta y con grama bien verde. Y ahí no se puede fumar. Es una casa bien protegida y nadie puede pasar sin ser invitado. La Casa Blanca es uno de los baluartes más seguros de Estados Unidos y el principal foco de atención del servicio secreto, cuya sede está cerca. Con 1,300 agentes, francotiradores y guardias uniformados asignados a proteger este complejo de 10 hectáreas. El servicio secreto tiene cubierta la Casa Blanca. Ustedes vieron cuántas o cuántos agentes hay vigilando en este momento la Casa Blanca. 1,300 agentes del servicio secreto. 1,300. ¿Crees que eran tantos? No tenía idea que fueran tantos para un solo lugar. La verdad que no. Y no es una casa en sí tan grande. Luce grande porque es blanca y la manera que cuando toman la foto de la Casa Blanca luce grande, pero no es tan grande de verdad, ¿no? Sí. El visual se ve mucho, parece una gran mansión y la Casa Blanca realmente es pequeña. ¿Has estado ahí? Sí, cómo no. Yo también, en varias ocasiones y la verdad que me quedé sorprendido cuando llegué porque es más pequeño de como luce mi foto. Yo nunca he ido. ¿Nunca he ido? ¿Quieres que te invite un día? Me encanta. Deja que yo llegue a ser presidente, que no me falta, me falta un tilín nada más. Solo un tilín. Me anoto ahorita en mí la lista. ¿Tú sabes que el tilín puede ser así o puede ser así? Depende del tilín. Pero habla con el CNE de Venezuela, que con 10 votos eres presidente. Excelente. Así es la cosa entonces. Bueno, es lógico, ¿no? Que la van a proteger porque es uno de los lugares más importantes del mundo entero. Y más allá, y más ahora también, que el hombre que vive en esa casa declaró esta mañana, lo vieron esta mañana, guerra en otro país todavía. Bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos comenzaron ataques en contra de los objetivos de ISIS en Siria. ¿Piensan ustedes de lo que declaró el presidente esta mañana? Yo digo que excelente. Yo creo que hay una fuerte amenaza con el ISIS de la manera como están actuando tan brutal. Ha salido lo de los periodistas que han decapitado. Pero esta gente ha hecho una masacre contra cientos de personas, entre ellos niños, por el crimen de ser católico. ¿Pero te sientes bien con la idea de otra guerra otra vez? La verdad, yo no me siento bien con la idea de la guerra. Particularmente yo apuesto a la vida, pero evidentemente que esto que está pasando en el mundo nos incluye a todos y que lo que ocurre en Siria no podemos estar ajenos porque ya mataron a dos de los nuestros, dos americanos. Ya fueron con un inglés. Pero además que lo que dice Ricardo es todo lo que va detrás de las decapitaciones, todas las acciones de terror que ellos han sembrado. O tiene que ser, porque si vamos a empezar una guerra, cada vez que matan a un americano en una parte del mundo, entonces vamos a estar en guerra siempre, ¿no? Claro, yo voto por la no violencia. Yo pienso que la violencia, no sé si la manera adecuada de resolverlo es más violencia, porque han matado a tres personas. En una guerra, ¿cuántas muertes puede traer? No, pero en Siria, fíjate que yo vi... Claro, pero es que en este momento hay más muertos que aunque no haya una guerra declarada. ¿Y con esta guerra se va a resolver ese problema? No, no lo creo. Estoy de acuerdo contigo. No me parece que la violencia se reglava a responder con violencia. Evidentemente es un panorama bastante delicado. Como presidente de la república no sé qué decidiría, pero ciertamente tenemos que poner un parado a lo que está ocurriendo en este momento. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué no los países de esa región? Bueno, definitivamente porque nos involucramos todos. Hay una coalición. Hay una coalición de verdad, una coalición mandada por nosotros. No, en la OTAN se reunieron los países miembros y tomaron esta decisión. ¿Y por qué algunos de esos países, por qué esos países le están dando dinero a ISIS? Porque queremos también un poco la hipocresía. Bueno, pero los Emiratos Árabes, ¿quién está financiando a ISIS? Los Emiratos Árabes. Entre ellos uno de los países que forma parte de la coalición de nosotros. Que estamos hablando de Qatar, que es uno de los países que también está dando dinero a ISIS. Bueno, vamos a seguir con la Casa Blanca porque hay un acontecimiento muy interesante. Parece que esta cazonga que le acabamos de enseñar al presidente Obama no es tan segura como posiblemente debe de ser. Dos violaciones a la seguridad de la Casa Blanca durante el pasado fin de semana. Seguridad en torno a la Casa Blanca se vio amenazada el fin de semana. Momentos de tensión se vivieron hoy en la Casa Blanca cuando un hombre que había asaltado la verja se acercó al edificio. El servicio secreto de Estados Unidos evacuó parcialmente la Casa Blanca. La Casa Blanca incrementa las medidas de seguridad después de dos incidentes en dos días. Entonces no es tan seguro. Dicen que alguien se metió en la Casa Blanca, pero no acabamos de ver todavía la seguridad que hay ahí. ¿Qué es eso, tú? Omar González, condecorado veterano de la guerra de Irak, logró treparla cerca de siete pies y medio de altura en la parte norte de la Casa Blanca, frente a la avenida Pensilvania. Medidas precisas, excelente. Tú sabes que me gusta el detalle, ¿no? Siempre es importante tener ese detalle. Yo me imagino, ya que sabemos la distancia de esa cerca con siete pies y medio, dijo, ¿no? Siete pies y medio. Yo sé quién lo entrenó entonces, el tipo que se metió en la Casa Blanca. ¡Soto Mayor! Javier Sotomayor, Récord del Mundo, 2'45. ¡Récord del Mundo! ¡Récord del Mundo! Salamanca vuelve a la historia. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo cuando yo era niño, me estaba criando en Jailia, y mis padres le encantaban ver las Olimpiadas. Y siempre había como un doble sentido, ¿no? Porque como cubano en el exilio, te sentías mal porque estabas viendo una persona representando el gobierno de Fidel Castro. Por el otro lado, es un cubano enseñándole al mundo lo que nosotros podemos hacer. Así que era difícil, ¿tú entiendes, no? Perfectamente. Yo sé que no tienes la edad para entender lo que pasó en esa época, cuando nosotros nos estábamos criando en Jailia, viéndose esas Olimpiadas, pero ¿entiendes lo que estoy diciendo? No, yo me estaba criando en Cuba, en una provincia cubana, y tengo también la misma dualidad. O sea, es difícil legitimar a alguien que represente al gobierno, pero también está legitimando a un país, ¿no? A cubanos, y uno dice, coño, los cubanos podemos, que lejos llegamos. ¿Qué emoción te da eso? Esa misma dualidad que tenemos nosotros aquí, criados en Miami, los tenían ustedes que se estaban criando en Cuba. Por supuesto, la dualidad es de aceptar que un pariente que viene supuestamente del monstruo llega y nos trae regalos. Del monstruo y nos trae regalos. Sí. Bien dicho. ¿Y qué más sabemos entonces de lo que pasó en la Casa Blanca? González alcanzó a correr 70 yardas hasta el portal de la mansión, convirtiéndose en el primer intruso de la Casa Blanca. Wow, ¿ustedes vieron eso? Entonces el tipo estaba corriendo y parece que estaba nadando también, porque esa fuente es una fuente profunda. ¿Y quién lo entrenó a hacer eso? Alberto Juan Torena, o como dice el tipo ahí que lo está anunciando, Juan Torena. Juan Torena le dijo. ¿Se acuerdan de Juan Torena, no? Por supuesto. Alberto. Y en Cuba, esa gente eran famosos, me imagino. Son todavía muy famosos. ¿En qué sentido? Bueno, se menciona a Juan Torena y todo el mundo sabe quién es. Entonces es como una leyenda de la revolución atlética. Es toda una leyenda. Interesante. ¿Tú sabes? Eso le inculcan al pueblo también. ¿En qué sentido? En el sentido de, es un poco la dualidad y yo la entiendo a ella, y lo entiendo a ustedes, mejor dicho a los cubanos, porque nosotros los venezolanos también estamos viviendo en este momento una dualidad así, es hablar de lo que podemos, lo que somos capaces, pero al mismo tiempo el gobierno que tenemos. Entonces, por un lado te están poniendo la bota militar para quitarte y neutralizarte como persona, pero por el mismo tiempo estamos brillando en otras partes. Y lo que yo veo de todo esto es la nobleza de los pueblos latinoamericanos, como las comunidades cubanas o la comunidad venezolana, que a pesar de todo podemos salir adelante y ver el mundo con la frente en alto. Fíjate que yo estoy de acuerdo con Natalí, esto ocurre incluso cuando ganan las mises venezolanas, el Sertame en Mis Mundos, Mis Universos. El problema del país es tan grave, la necesidad que está pasando el venezolano, que ese triunfo pasa a un segundo plano. Cuando en los hospitales la gente se está muriendo, cuando en los niños no hay medicina, entonces tú vas a estar celebrando desde que ganó una reina. Exacto. Déjame presentarte, ya que estás hablando de una manera tan bonita. Gracias. Ricardo Guanipa, periodista. Ricardo, un placer tenerlo con nosotros en el día de hoy. Natalí Salas Guaitero, periodista TV Venezuela. Y ya sabemos, porque estabas hablando de Venezuela. Y con nosotros la cubanita, Juanesa Portielas, autora, directora, productora, por supuesto que ha hecho varias películas ya, ¿no? Sí, varias. ¿En Cuba? En Cuba. ¿Conocidas? Conocidas. Excelente, un placer tenerla aquí. Ok, pregunta, tengo una pregunta. ¿Tenemos video al fin de este hombre que se metió en la Casa Blanca corriendo? Todos, fuera, ahora, ahora, vuelve, todos, en el parque, ahora, ahora, en el parque. Omar González saltó la valla el sábado por la tarde y corrió unos 100 metros antes de llegar a la puerta norte del pórtico de la Casa Blanca. Corre bien, pero no es ningún aguantorena, ¿no? Y tampoco es el primero en colarse en la Casa Blanca. La pareja de Virginia burló a los agentes de servicio secreto que estaban en la Casa Blanca y se colaron en una cena de estado del presidente Obama sin haber sido invitados. Entraron como Pedro por su casa. Mr. and Mrs. Salahi. Quienes llegaron a estrecharle la mano al presidente Obama y subieron las fotos de su aventura en su página de Facebook. Presentaron y todo, Mr. and Mrs. Solani, como Pedro por su casa, dice la presentadora. Esta pareja llegó hasta el presidente, sí, llegó al presidente Obama, ahí lo vieron en el video. Y estaban contentísimos. Pero, ¿cómo lo hicieron? Los agentes del servicio secreto dicen estar extremadamente preocupados y avergonzados con el incidente, ya que, aunque inicialmente a la pareja se le negó la entrada en auto, ellos lograron colarse por otra entrada asignada para las personas que gustan entrar caminando. Según el reporte, un agente uniformado solo les revisó sus identificaciones y no averiguó si aparecían o no en la lista de invitados. ¿Viste cómo llegaron entonces? Él llegó en la babuita de San Andrés, un poquito caminando y un poquito a pie. Y ella, ¿cómo tú crees que llegó? En la babuita de San Fernando, un poquito a pie y un poquito caminando. Exacto, yo me acuerdo de ese cuento que me lo decían mis padres cuando era chiquitico. Increíble. De todos modos, entraron como si fueran, vaya, el pepín de Tolete, con un pecho bien alto y con tremenda cara. Sí, lo que admiro es a la señora, ¿no? Como entra de la mano sonriendo y hasta saludando, se deja fotografiar y encima de eso lo coloca en las redes sociales. Increíble. No, 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 no. Y como dicen, ¿no? Al mejor cazador se le va una liebre. Pero estamos hablando de los cazadores del mundo y se le fueron, no te digo, no. Ustedes los venezolanos tienen la misma expresión que tenemos nosotros. Nosotros los cubanos siempre decimos, tiene una cara dura. Totalmente. Cara dura. Es un cara dura. Eso se conoce por toda América Latina. Sí, sí, sí. Hay que tener cara dura para poder hacer eso. Entrar en la Casa Blanca como si fueras una persona, no, estoy supuesto estar aquí. No, 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 te colaste. Pero encima de eso, saludar, dejarse fotografiar e ir directamente hasta el presidente, estrecharle la mano y sonreír. No, no, no. Yo, de verdad. Ese video es increíble, legendary. Ok, tienen caché, pero este que también se coló. Acuérdense de lo que le estoy diciendo. Esto sigue ocurriendo. La semana pasada también se coló alguien en la Casa Blanca. Dale. Jeffrey Groxman, un joven de 26 años con discapacidad mental, fue detenido el jueves pasado por el servicio secreto de los Estados Unidos tras saltar las rejas de la Casa Blanca e intentar entrar ilegalmente. De acuerdo con la madre del joven, este quería hablar con el presidente Barack Obama para que lo ayudara. La madre relató que Groxman se sentía mal y fue a un hospital fuera del estado para buscar algún tratamiento, pero no pudo debido a su cobertura de salud. Cuando preguntó por qué no podían tratarlo, le dijeron que porque el sistema de salud estaba configurado así y que sí quería ayuda a hablar con el presidente Obama al respecto. Es entonces cuando Groxman decidió viajar a Washington D.C. Increíble. Entonces, ¿viste? Tenía puesta una camisa que decía Pokémon y dicen que está más loco que el mismo Pokémon. Bueno, hasta la gorra. No, no. Era Pokémon. No, la gorra también. La gorra de Pokémon también. Por eso. Imagínate tú, un hombre. Las gorritas de Pikachu. A grown man, como dicen. Un hombre de edad ya. Dicen que quería hablar de su locura con el presidente. Entonces, no está tan loco. Por lo menos un tipo directo, ¿no? De su cobertura de salud. Se le va a llenar la Casa Blanca. Imagínate cuánta gente se va a llenar la Casa Blanca entonces. Yo voy a ir también. No, no, no. Tenemos que empezar a entrenarnos porque tenemos que brincar a cerca para meternos porque si es de cobertura de salud tenemos que hablar de ti. Yo te tengo que confesar algo. Pero menos mal que entre los tres, que nadie se va a enterar. Había una casa de festejo en Caracas que se llamaba la Casa Mar. ¿Te acuerdas? Ahí se hacían matrimonios. Yo teniendo como 20 años, éramos un grupo, pero candela, éramos como cuatro. Nos poníamos cacherosos, de verdad, y nos íbamos a un matrimonio. Entramos, nos tomábamos fotos hasta con la novia. Y nos decían, mira, felicidades, hermano, la foto. ¿Tú sabes cómo le dicen que en inglés a eso no hicieron una película? Wedding Crashing. Pero eso lo hacíamos nosotros en la Casa Mar. No muchas veces porque sí nos agarraron y eso era una vergüenza. Cuenta la intención de que quiera hablar también en una fiesta de hoy. No, ya yo tengo la experiencia. No te extrañes. Ya me voy a derrumbar en la Casa Blanca. Hay que ser joven para hacer ese tipo de cosas. Pero, ok, vamos ahora a tomar cuenta. Se coló a una pareja. Se coló un loco. Se coló un veterano. Lo único que falta ahora es un niño en pañales. Un niño de dos años. Parece que se separó de sus padres y se metió dentro de la Casa Blanca también y tuvieron que buscarlo y encontrarlo. Gracias a Dios no le metieron ni un tiro ni nada de eso. Porque imagínate, ni le tiraron los perros. Oye, porque también me dio tristeza porque además que el muchacho que iba a entrar ciertamente tenía un toque, como decimos, pero bueno, es un enfermo mental. Pero la forma en que lo detuvieron, lo tiraron al piso y encima de eso se ponen como campos de guerras. Empezar a ver que hacia los alrededores hay algo más. El muchacho más indefenso no podía hacer. Exacto. Y encima eso el perro atacando. Wow. Hay veces que yo realmente digo, hay que evaluar cómo responder ante ciertas situaciones. Exacto. Pero cómo responder ante ciertas situaciones. Lo mismo conversábamos en una oportunidad, Rick, de cómo han matado a personas porque sencillamente le damos de alto y empiezas a descargar el arma. Ese es el camino que vamos a tomar. Cosa más grande de la vida. Tienes razón, por supuesto. ¿Dónde están los 1.300 agentes que están supuestos a proteger el presidente de los Estados Unidos? ¿Será que estaban ellos? ¿Será que estaban ellos distraídos? ¿Pero en qué? El servicio secreto llegó a Cartagena a cuidar al presidente Barack Obama y regresó a Estados Unidos con un escándalo sexual sin antecedentes. Dos mujeres prepago, como se les conoce a las prostitutas elegantes, fueron contratadas para ir con los agentes hasta el Hotel Caribe. Al parecer, un agente se negó a pagar lo pactado a una de ellas. ¿Tú sabes que el servicio secreto de los Estados Unidos son una gente muy... Ricardo, ayúdame, no sé qué palabra voy a usar en este caso. Son hombres que tienen necesidades. Machos. Para satisfacerlas fuera del territorio. Se vitalizan. Se tiene que vitalizarse para darle seguridad al presidente. Todo esto que le está pasando a la Casa Blanca del presidente Obama, mientras que Obama está tratando de ahora manejar esta nueva guerra que tenemos, todo lo que falta ahora es una canción. Así que, ¡música, música, música! ¡Música! Salieron enredados los agentes secretos, no pensaron en Obama, solamente yo pensaba en estar en la cama. ¡Ay, Obama! Te dejaron solito, pero el burro se lo pilló y con Obama los delató. ¡Ay, Obama! Una pregunta que le voy a hacer a ustedes cuando regresemos y una pregunta importante. ¿Por qué en el caso de Ferguson, le meten un tiro a una persona arma, con arma, sin arma, lo que sea, en la Casa Blanca, el lugar más importante con el hombre, posiblemente más importante del mundo entero, sino por lo menos de los Estados Unidos, lo capturan bien fácil. ¿Por qué la diferencia? Vamos a hablar de eso con el panel. Y también cuando regresemos, vamos a enseñarle un video bien interesante. Por supuesto, vamos a poner el video ahora porque le voy a explicar lo que hace este mono y por qué con esa serpiente. ¡Regresaremos! Entonces vamos a hacer la comparación, porque yo creo que esto es, creo yo que es importante, entra un hombre con una cuchilla, brinca a la cerca, se mete dentro de la Casa Blanca, casi en la Casa Blanca, en el portal de la Casa Blanca, donde vive y está el presidente de los Estados Unidos. No lo hieren, no le meten tiro, no lo atacan, solamente lo arrestan, en una manera sin hacer mucho escándalo, sin problema. Hay un tipo con una cuchilla en Ferguson, Missouri, un hombre de color, le meten 11 tiros y lo matan en la calle, el tipo ni tenía armas. ¿Cómo es posible? ¿Por qué la diferencia? Yo veo dos lecturas. La primera de ellas, que en ningún momento el presidente corrió peligro. Es una. Claro. O sea, el presidente estaba a buen resguardo y la familia presidencial. Y segundo, que el entrenamiento del servicio secreto y de las personas que están en la Casa Blanca son años de especialización. Saben cómo defender al presidente. Saben cuándo utilizar la fuerza. Tú no puedes comparar a un policía de una ciudad con un revólver a un miembro del servicio secreto. Pero con todas las personas que están heridas o que matan los policías en este país, hay veces cuando vemos el video parece una cosa casi ridícula lo que están haciendo. ¿No deben de tomar el ejemplo de lo que pasó en la Casa Blanca? Claro. Porque parece que no lo hacen. Además también el nivel de escándalo hubiera sido muy diferente a lo que ocurrió en Missouri como lo que ocurre, lo que hubiera ocurrido en el caso tal de que hubieran interaccionado de esa manera al proteger al presidente Obama. ¿Pero por qué escándalo? Si tienen más razón ellos en hacerlo. Claro, pero evidentemente, este, estamos hablando de que no. Un uso innecesario. Un uso innecesario porque como decía Ricardo, la familia presidencial nunca estuvo en peligro. En otros casos evidentemente es abuso de poder, como lo conversábamos anteriormente, es abuso de poder, es una falta de humanidad porque al tú descargar, si tú, como hablábamos en un programa anterior, tú puedes quitarle el arma, ellos están entrenados, pueden perfectamente disparar a la mano, disparar al arma, disparar a los pies, inhabilitarlo, pero descargarle 11 tiros a una persona. Y así es como los entrenan, y así es como los entrenan. Pero no, pero no, ahí estamos perfectamente. Porque yo te voy a decir una cosa, un policía hubiera dicho la misma cosa, hubiera dicho mira, ese hombre tenía un cuchillo, estaba corriendo a todo meter, es posible que iba a llegar a la Casa Blanca, iba a llegar al portal, no sé dónde estaba el presidente o la primera dama en ese momento, así que teníamos que matarlo en ese momento. Y no lo hicieron. Es lo que hubiera dicho un policía en una de estas ciudades. ¿Por qué esta gente actuaron diferente? Porque son profesionales, porque saben lo que están haciendo. Claro, ese es igual comparado. Entonces, pero espérate, si uno sabe lo que está haciendo, ¿por qué no pueden nosotros saber lo que están haciendo? Ah, bueno, pero ahí es el director y la policía de cada condado, cada ciudad, de donde yo creo que se le debe exigir más y mejor entrenamiento para graduar a un policía. Pero no es Ricardo, esto no ocurre una vez. Esto no es una cosa extraña, que Rick Sánchez sacó la historia de, está la historia de Brooklyn, está la de Minnesota, está la de Missouri, está la de Miami Beach, son tantos los casos, que por eso es que yo creo que podemos usar esto como un perfecto ejemplo, como una buena comparación. Está mal formado el policía, no cabe duda. La preparación del policía hoy en día es mala. En todos los Estados Unidos, en casi todos los Estados Unidos, en muchos casos. Hay mucho gusto de poder y no hay una evaluación para entregarle un arma. Hay mucho loco armado. Básicamente, hay mucho loco armado. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la policía aquí es una cosa brutal. Es brutal del exceso de todo, del exceso. Es que hasta dirigirse, aquí las personas veo que le tienen miedo a la policía. Uno tiene miedo que a uno lo paren para ponerle un simple ticket de tráfico. Y realmente la policía, algo está siendo mal porque la policía debe cuidar, no atemorizar. Y tú que acabas de llegar de Cuba, ¿ya tienes ese sentido? Yo sí. ¡Wow! ¿Y de dónde lo aprendiste? Es triste, es triste. Lo he aprendido de lo que he visto, de las cosas que escucho. A mí nunca me ha pasado, nunca me han tirado al piso, no tengo ni arma. Pero es lo que veo, es la energía que siento de la gente que vive aquí en Miami. Que todo el mundo le tiene miedo a la policía. Yo digo, ¿pero cómo es posible? No hemos llegado a un país libre donde todo funciona de una manera... ¿Pero eso es algo que viniste con esa imagen porque te criaste en Cuba y te dijeron eso? No, no, a mí lo que me dijeron en Cuba, yo hace mucho tiempo lo puse en una bolsa y me lo saqué. Porque además tengo ese problema, cuando me repiten demasiado las cosas y me intentan imponer algo, ahí yo digo, no, a mí no me puedes obligar a eso. Hay muchas cosas en Cuba que están mal, muy mal. Hay otras que están bien, que están diferentes. Y aquí también hay cosas que están bien y otras que están mal. Eso está mal. Y aquí se puede, y podemos tener este programa y podemos decir, no, eso es lo que están haciendo los policías en este país, está mal hecho. Y tienen que entrenarlo mejor porque sacan la pistola y meten el tiro inmediatamente. Y es resolvible, yo creo que es resolvible. Y se puede llamar a la reflexión y hacer un llamado de atención porque definitivamente lo que dice Vanessa es totalmente cierto. La gente teme a estas figuras de autoridad que lo que tienen que hacer es velar por tu seguridad y orientarte a una sociedad. O sea, no reprimirte por represión. Y hay una cosa, fíjate que los reportes policiales son una cosa, tú puedes leer un reporte periodístico y está bien, pero un reporte policial, los jueces son muy confiados con los reportes policiales. Y después viene la fiscal estatal, sobre todo los estatales, vamos a hablar de los delitos estatales. Y a los buenos y a los malos, claro. Y lo que escribía ahí entonces es resistencia al arresto, pero no hay testigo. Pero tú ves que el juez lo acepta, porque todo el fiscal también. No, no, tres cargos. Resistencia al arresto, desorden público y manejar sin licencia. No, y le pasa a diferentes personas. Exacto. A muchas personas le pasa. Entonces, pero el reporte policial tiene demasiado peso delante del juez. Y el policía lo sabe. Pero tiene que ver con el entrenamiento, o tiene que ver con la manera normal de una persona, y como esa persona, sea policía, sea lo que sea, reacciona cuando ve una persona que los hace sentir diferentes. Poderosos. Exacto. Poderosos, porque el poder corrompe, Rick. Porque el poder te endulza de alguna manera, que no te importa llevarte a nada por delante, ni siquiera la vida de un ser humano por material. Pero la pregunta que siempre hacemos, por lo menos en este país, es por qué es que las víctimas, no todas las víctimas, pero la mayoría de las víctimas, siempre son o personas de color, o latinos, o minorías, o un tipo que viene un poquito vestido diferente. Si es un hombre en un traje y colbata, que está en su carro y lo paran, casi siempre lo van a tratar diferente. ¿Eso es una cosa completamente normal de una persona o es un prejuicio? Eso es un prejuicio. Pero que no existe solo aquí, es un prejuicio, yo creo, generalizado. Quizás aquí importe más, porque evidentemente es una sociedad que se guía mucho por las apariencias, por tu buen crédito, por lo bien que trabajas, por la marca que llevas, por el carro que tienes, la casa y donde vives, a qué universidad has ido. Entonces no es racismo, entonces lo que es, es una manera de una persona reaccionar a otra persona, depende cómo lo ven, cómo lo juzgan. Claro, te juzgan por la apariencia que tienes. Lo que dice Vanessa, el carro que conduce, y muchas personas cuando te van a calificar, cuando te van a conocer, de primer plano, ven tu carro, ver cómo estás vestido, te ven el reloj, te ven los zapatos. Aunque tú no lo creas, te están haciendo como una evaluación. Igual que una mujer buscando un esposo, un hombre buscando una mujer, es una cosa muy fija, un escáner. Bueno, y lamentablemente en ciudades como Miami, en algunas donde la inmigración hispana, y esto es triste, pero también te ven los papeles, ¿no? Entonces lo que estamos hablando también es, espérate un momentito, estamos hablando hasta cierto punto del materialismo. Ya que estamos hablando del materialismo, es decir, una persona lo que le importa es el carro, el traje que tenga, entonces, tú que acabas de llegar de Cuba, ¿tenemos más de eso aquí que allá? Me imagino, porque hay más pobres allá que aquí. Sí, lo que pasa es que la competencia es muy dispareja. Ahí en Cuba no, no, la gente no mira qué carro tiene, ya si tú tienes una bicicleta o una moto, ya eres un gran rey. Eso se compara. Si tú tienes un lado del 72, pues bueno, tú eres millonario. Exacto. Es que son diferentes los parámetros, no sé si se puede comparar. Lo que pasa es que sí, yo lo que veo es que evidentemente aquí hay un peso de la frivolidad extremadamente radical y es brutal. Y se pone peor todos los días, y no me gusta, y no me gusta, y no me gusta que los hijos míos le dan tanta importancia a esas cosas. Ahí voy, te quiero poner ese ejemplo. Mi hijo Ricky, el más grande, es surfista. Y el mío se llama Ricky también, por favor. Y Ricky tiene su cabello largo, y tú ves que él me dice, mira papá, yo llego aquí a lugares y creen que yo soy un marihuanero, o sea, creen que yo fumo marihuana, nada más porque me ven surfista, el cabello un poquito largo. Entonces me dicen ya... Lo tildan. Lo tildan. Entonces ya el policía también todo lo ve con mala cara, o si llega a un lugar no... Pero es lo que estoy diciendo yo, le echamos la culpa a los policías, porque los policías tienen que reaccionar inmediatamente cuando venga una persona. Pero somos todos culpables. Todos hacemos la misma cosa. Y posiblemente más hoy en día en este país que en el pasado. Porque yo veo que a los hijos míos le importa tanto qué tipo de iPhone tiene una persona, qué tipo de teléfono tiene, qué tipo de carro tiene su papá, qué tipo de cosas, qué tipo de ropa se pone. Aquí la gente no pregunta de dónde vienes, a qué te dedicas. La gente aquí te pregunta cuánto... Bueno, cuánto ganas no porque es de más gusto. La gente no dice, a ver, ¿de qué país vienes? ¿Cuál es tu cultura? No. Sino a qué te dedicas. Por si eres médico. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Para más o menos calcular cuánto ganas a la gente. Como si el valor de la persona tiene que ver con dónde trabajas. Pero otra cosa que ven son los seguidores en las redes sociales. Eso hasta este momento todavía se ve en las gerencias de ciertas empresas cuántos seguidores tiene una persona en las redes sociales. Cosa que me parece ridiculísima. Porque si yo soy médico, no tengo por qué decir cuántos seguidores tienes o no tienes que meterte en mi Facebook, en mi Twitter para saber cuántos seguidores y considerar si yo soy buena o mala. Allá te dicen, bueno, sobre todo mis paisanos, oye, chamo, ¿y cuántos tienes tú? ¿Cuántos te siguen en Facebook? Mira, pero yo te digo algo. A mí nadie me hablará, porque los seguidores que tengo, olvídate. Pero yo te digo, eso del físico sí transmite algo. Porque a mí me ha pasado en Miami Beach que yo a veces he salido a comprar cualquier bobería a Wadling 11 de la noche y me han salido unos personajes y he dicho, o sea, ¡eh, para mi mano! Mira, me volteo, te lo juro, me volteo y yo digo, ¡ay, papá! Hasta aquí llegué. Y el tipo del pobre que me dice, o me sale, de que vaya, vaya mi pana, tiene fosforera, así. Entonces, tú me das las piernas a mí. Oh, hermano, claro, te lo llevo, te lo llevo. Vamos a hablar de una cosa. Tú sabes que la generación X es la generación, venga, no la más joven del medio, pero acaban de hacer un estudio y parece que esas personas en este país tienen, hablando de lo que estamos hablando nosotros ahora, ellos tienen menos dinero acumulado que sus padres, aunque ganan mucho más que sus padres. Imagínate tú eso. Tengo un video. Un nuevo estudio concluye lo que ya muchos suponían. Nuestra generación, la llamada generación X, es más pobre de lo que eran nuestros padres a nuestra edad. Pocas personas han pasado por tantos altibajos económicos como los miembros de la generación X. Los estadounidenses, nacidos durante la depresión y la Segunda Guerra Mundial, conocida como la generación silenciosa, se han ido deshaciendo de la deuda, mientras que los boomers y la generación X la han ido acumulando. En los Estados Unidos se espera que cada generación mejore la anterior, pero no ha sido el caso de la generación X, según el estudio de Urban Institute. La generación X tiene menos riqueza que sus padres a la misma edad. A una enorme cantidad de estudiantes más endeudados que los boomers, les costó encontrar trabajo y conseguir independencia extranjera. En el ángulo positivo, la generación X está mejor educada que cualquier generación anterior. El 43% se graduó en la universidad y tienen capacidad de resistencia significativa. No sé, posiblemente tiene algo que ver con la depresión, con lo que los abuelos y los padres de nosotros pasaron. Por eso posiblemente ellos aguantaban más, se pegaban más a lo que tenían y no estaban gastando el dinero tanto. Pero es increíble, me parece a mí. Ganan más dinero, tienen mucho más y en sí lo que no tienen es, no han podido tener riqueza, no han podido acumular dinero. La primera vez que pasa esto en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué dicen? Pero Rick, además no solamente que son más pobres, son más gordos, son más enfermos, son más deprimidos. La life expectancy, que es la expectativa de vida de esta generación, indica que vamos a morir antes que nuestros padres. Por la forma en que estamos llevando la vida. Es por la forma en que la misma sociedad va desarrollándose tan brutalmente y tan rápidamente que como que no llegamos nunca a ponernos al día en ese carro. ¿Me explico? Me dan nada de esconderme, oírme una isla en algún lugar. No, claro. Pero es que no solamente, si nos comparamos con nuestros padres, oye, tú te pones a comparar de repente una persona de 60 años en este momento y la comparas con una 60... Que tenía mucho menos que tenemos nosotros. Claro, con 60 años antes. Tenían mucho menos y vivían mejor. Y es mucho la diferencia. La guay. Bueno, fíjate que aquí una persona va y quiere un televisor de 60 pulgadas, 80 pulgadas, y no le importa. Y va a conseguir un banco que le financie ese televisor y lo va a sacar a crédito. Eso no lo hacían nuestros padres en los años 60. No uno, dos. Pero eso no lo hacían nuestros padres en los años 60, 50, 40. Era otra mentalidad... Tienes razón. Yo me acuerdo que en mi casa él era un televisor en una cosa del otro mundo. Y ahora, tú sabes que yo creo que yo hoy leí... Estaba leyendo un estudio el otro día que decía que todos los hogares en los Estados Unidos, por averaje, tienen por lo menos dos y medio televisores. Claro. Yo no sé quién lo cortó por la mitad, pero entiendo lo que estoy diciendo. ¿Qué ibas a decir, Vanessa? Sí, bueno, yo creo que hay una presión social muy grande. Esa sociedad, lo que tú decías, que crece muy rápidamente, eso presiona, evidentemente, a la gente que ha nacido, que viene con otro entorno social, que no ha tenido la austeridad de haber pasado por una guerra, por otras depresiones, pues evidentemente tiene, frivoliza también esto. Y se presiona. Espérate un momentico, Fernando, espérate un momentico con la música, que quería decir esto, que creo que es importante. Tú sabes que yo me doy cuenta que lo que está pasando hoy en día en este país es que los mismos jóvenes, posiblemente, porque yo sé que tú diste mala noticia, creo que esto va a cambiar. Y tú sabes, creo que por qué, porque están usando otro tipo de comunicación. Ellos están hablando entre ellos en las computadoras. Nosotros, yo creo que nosotros creamos el problema que tenemos por la televisión y por los radios y por los anuncios que siempre nos estaban zumbando. A nosotros nos metían un anuncio cada cinco minutos, cada treinta segundos, cada tanto, pero hoy en día me parece a mí que la manera de adquirir la información es diferente. Yo creo que eso va a ayudar. ¿O estoy loco? Pero te deshumaniza de alguna manera. ¿En qué sentido? Te comunicas por las redes sociales, pero nunca ves a alguien a la cara. Nunca le das un abrazo a alguien, nunca llamas por teléfono. Prefieres escribirle un mensaje en la pared del Facebook. Pero no es mejor usar el Facebook, que por lo menos estás escribiendo, que estar sentado delante del televisor como un bobo, siempre mirando 17 programas de seguidos. Espérase, si estás solo y tienes el tiempo, sí, pero es que el problema con estas redes sociales es que dice, aleja al que está cerca y acerca al que está lejos, porque comienzas a ignorar el entorno. Yo he estado en una mesa donde tres personas, todo el mundo está... Y nadie se mira. Nadie hace contacto visual. tienes razón en ese sentido, pero estoy hablando yo de materialismo, eso de la idea de que hay que, que todo es lo que yo tenga, tengo que tener los mejores espejuelos, el mejor reloj, la mejor computadora. No hay nada más materialista que las redes sociales. ¿Ustedes creen? Absolutamente. Me parece a mí que por lo menos hay conversación en las redes sociales. No, no. Pero es lo que hablábamos al comienzo. La educación. Claro, la educación de los padres. Es eso, ¿sabes? De que si tú no tienes el último teléfono, ya los mismos muchachos, tu entorno, claro, dicen, pobrecito, tiene el iPhone 4. Posiblemente. Claro, posiblemente. Sal corriendo, el iPhone 6 ya llegó. A mí me gusta ver el vaso por lo menos medio lleno, por ahora. Vamos a ver si cambio. Medio lleno. Yo prefiero querer verlo completo y no conformarme con el medio, con el completo. Perfecto, ok, buena conversación. Porque tenemos la capacidad para eso. Cuando regresemos, lo último de Maduro, ese es el hombre tuyo, ¿no? Ah, nada, me voy a la banquete, papá. Lo último de Maduro y no, este no es Maduro en bicicleta, pero tenemos un hombre aquí en bicicleta bien interesante. Los acontecimientos del día, los hechos con Delvis Mesa y empezamos en Venezuela, donde parece que Maduro quiere hacer algo bien interesante, ¿no? Bueno, Maduro ya lo que está haciendo es que comenzó su plan de desarmar al pueblo venezolano, el Plan Nacional de Desarme de Venezuela. Tiene un fondo nacional de casi 50 millones de dólares, específicamente son 47.6 millones y supuestamente esto es para combatir la violencia, el crimen que hay en Venezuela. Vamos a escuchar al presidente. Bueno, entonces procedo a firmar el Plan Nacional de Desarme. He aprobado definitivamente el Plan Nacional de Desarme que tiene sus modalidades, sus mecanismos. La entrega es anónima. He aportado 300 millones de bolívares para un fondo nacional de desarme, para un conjunto de iniciativas e incentivos. 60 centros para el desarme nacional. ¿Verdad? Las armas de la República las tiene que tener, como dice la Constitución, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestra Policía Nacional de acuerdo a la ley. El pueblo convertido en ejército y la Milicia Nacional Bolivariana son las que pueden portar las armas. ¿Para qué? Para proteger al pueblo, para proteger la soberanía nacional, para defender los intereses del país. ¡Pero claro que va a decir eso! Es decir, nosotros vamos a crear un obstáculo por si acaso en el futuro haya una revolución o hagan posiblemente personas que quieran cambiar el sistema de gobierno que tenemos nosotros. Y por eso tenemos que quitar las armas. Es súper inteligente. Primero creas un sistema... Él no dijo eso por lo que está diciendo. Es muy inteligente. Creas un sistema primero donde las personas no tengan dinero y después creas otro sistema como este que le das dinero a las personas para desarmarlo. ¿Pero esto es un buyback o es una ley? ¿Está diciendo no pueden tener armas o está diciendo tienen que entregar las armas o qué vamos a hacer? ¿Qué le van a hacer? Sí, el punto final de esto es que todo el mundo en Venezuela que porte un arma pues la entregue voluntariamente y que solamente sea el ejército y la policía venezolana los que tengan armas. Ahora lo que hay que ver es que si de verdad esto ocurre así. ¿Y a dónde llega? ¿Será este el primer paso y el segundo paso va a ser ahora? ¿Vamos a hacer una ley donde tienes que entregar la arma? Por supuesto. Esto es el principio de muchas otras regulaciones y de muchas otras cosas que vendrán para cada vez obviamente reprimir más al pueblo venezolano y tener más el control de todo. ¿Y ha habido reacción o es muy rápido todavía la decisión? Hay reacciones desde hace dos años que él empezó a anunciar estas medidas porque esto no es algo nuevo y claramente van a venir muchas más reacciones. Y tiene como 300 centros donde parece que van a... 60 son 60 centros de desarme. Perdón, 60 centros y en esos centros ¿qué es lo que van a hacer? Entonces la gente tiene que ir a ese centro a entregarlo. A entregar sus armas. Imagínate que en Venezuela hay 15 millones de armas de fuego para una población de 30 millones de personas. Pero tú sabes lo peligroso de eso y es lo que dice la constitución de los Estados Unidos. El problema de eso es que entonces cuando una persona llega a ese centro van a decir ah sí, fulanito Pérez mira tenía una pistola ¿qué quiere decir? Una de las cosas que supuestamente están diciendo que tú no tienes ellos no van a revisar ninguna identificación no te van o sea tú la entregas y ya está. Y no van a conocer quién es la persona. No, supuestamente no. Y no pueden tener cámaras de video vaya hay muchas preguntas aquí me imagino que el pueblo debe de hacer si no lo han hecho ya. Increíble. Bueno, una gran protesta en Nueva York. Tú sabes que estamos bien enfocados todos los medios se han enfocado mucho y es lógico todo lo que está pasando con ISIS pero aquí están pasando cosas interesantes importantes también. Mañana comienza bueno se celebra la cumbre del clima. Sí, Obama se fue Obama se fue esta mañana a las diez y media de la mañana salió con la primera dama para Nueva York para estar en las Naciones Unidas. Muchos políticos muchas figuras muchos famosos también y en Nueva York vamos a ver imágenes de unas protestas en el día de ayer miles de personas salieron a las calles a protestar vamos a ver creo que tenemos video de lo que pasó en Nueva York en las calles de Manhattan hubo 100 arrestos por disturbios y las personas se pusieron un poco tú sabes como pasa con estas manifestaciones creo que lo tenemos como paquete ¿no? como decimos nosotros en televisión no es ah no sé dale entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? explícame esto es parte de todo lo que pasó ayer en pleno Broadway son personas que salieron frente a Wall Street un poco de manera de crítica con todas las instituciones financieras que según él el rol que estas instituciones cumplen dentro de todo lo que está pasando con el medio ambiente son los responsables si en contra de los cambios climáticos y bueno es un poco mostrando todo lo que lo que pasó lo curioso también analistas los arrestos y le llaman como flood Wall Street ¿no? y son personas que llegaron de todas partes del mundo y todas partes de los Estados Unidos este es un señor que se vistió de oso polar lo arrestaron sí claro y lo que están diciendo de ellos es que es importante y no le dan suficiente atención en la prensa a este tema y es un tema súper súper importante porque no hay duda que está cambiando el tiempo la pregunta y esto es donde todavía posiblemente la evidencia no existe es una cosa natural que está ocurriendo en el mundo o es una cosa que está causando el hombre bueno sabemos que en gran parte la estamos causando nosotros mismos y lo que pasa también ¿te acuerdas lo que pasó con la petrolera BP? todo el derrame de petróleo que hubo lo que preocupa es que no tengamos o sea que estas compañías lo que ellos critican es que las compañías no tengan los recursos para evitar este tipo de desastres y aún cuando pasen no tengan los recursos tampoco para arreglarlos porque sabemos que perdimos un montón de meses tratando de arreglar todo el liqueo que hubo claro y tiene que ver con los intereses y por eso es que estaban en Wall Street y por eso es que estaban ahí hablando de ricos hay algo ocurriendo en Facebook cuéntame lo que está pasando con Facebook hay un Facebook para gente rica hay un Facebook que cuesta 9000 dólares si quieres ser parte de él es un Facebook bien interesante porque tiene una gran privacidad puedes hacer lo que quizás no puedes hacer en el Facebook común vamos a ver la historia vale dependencias conoce el Facebook para los ricos su nombre es Netropolitán y por solo 9000 dólares de membresía y después de 3000 dólares al año usted puede ser parte del autodenominado club exclusivo para las personas con más dinero que tiempo si todo esto le parece una broma una elaborada estrategia en una era cuando Facebook Twitter y otra serie de redes sociales son gratuitas el hombre detrás de la idea el creador de esta página web le asegura que no lo es y piensa que si hay una necesidad y un público para ello gente que simplemente le guste derrochar el dinero mira el Tochi Peters es el que creó esta página un ex director de orquesta de la orquesta filarmónica de Massachusetts y él dijo que vio la necesidad de un ambiente donde pueda hablar de cosas más finas de la vida sin respuestas desagradables es su propio Facebook es su propio Facebook o sea con personas de supuestamente su mismo nivel económico y que supuestamente tienen una mejor Facebook para los ricos solamente llegamos a eso ahí puedes poner lo que quieras eres divina gracias Delvis como siempre vamos a regresar en un momentico pero antes de irnos déjame decirle que pueden ir al Hipódromo de Jailia este fin de semana mira el horario que tienen ahí el viernes el sábado el domingo el dúo café el cortadito en el Habana café está buenísima la cosa nos vemos entonces en el Hipódromo de Jailia Jailia Park Casino punto com patrocinado por el Hipódromo de Jailia ahora tenemos las fotos del día los mejores videos que nos han mandado los televidentes de nosotros y otros que hemos encontrado también no sé si esto es cómico o cruel ustedes me dicen dale esto es la cosa más rara que yo he visto en mi vida es un hombre en la India tiene un mono con una pistola ¿no ve la pistola? entonces tiene un serpiente y el otro mono bailando entonces al fin al final le quita la pistola a un mono y se la da al otro mono ustedes me pueden explicar esto a mí porque yo no lo entiendo esto en esa parte del mundo debe de ser mira el mono mira el mono ya tiene la serpiente que es venenoso pero tú sabes que a esta gente le sacan el veneno a los serpientes de serpientes por esos que no son ahora vamos ahí mire el oye parece una tú sabes lo que me parece a mí tú sabes lo que me parece a mí ¿te acuerdas de las películas esas de ¿cómo se llama el tipo ese que hacía las películas muy famosas de Indiana Jones ¿no te parece Indiana Jones? sí y a ti que te gusta el cinema ahí tienes un ejemplo de algo que puedes usar ¿y tienes película ahorita aquí que vas a tener? ahorita vas a estar trabajando en película aquí también imagino ¿no? bueno eso espero el futuro no lo puedo predecir como has tenido tanto éxito estoy seguro que vas a tener éxito aquí también un hombre en bicicleta es el tipo con la más suerte del mundo entero no una vez sino dos veces es increíble tú puedes creer eso vaya míralo, míralo, míralo estás diciendo ¿qué me acaba de pasar? mira, primero viene el camión ¿no? no, primero viene el carro rojo y después viene el camión y ninguno de los dos le pega ni le da no, exacto es una cosa increíble si yo fuera ese hombre estuviera en un momento él no se lo cree no, no él está ahí que no se cree y dice ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó? seguro que uno tapara una esquina y le dice ¿a qué no lo vuelves a hacer? intenta lo mismo atrévete atrévete oh my god a un africano a un africano de verdad fueron a África hicieron un experimento con una persona que vive en uno de estos países en África le enseñaron algo que el tipo nunca ha visto es un video virtual donde él parece que está viendo una montaña rusa mira cómo reacciona dale can you check their hand can you check their hand are they on the surf check them they have weapons oh my god no él se está cayendo él parece que él se está viendo caer entonces no puede más y parece que pierde el equilibrio imagínate tú eso no era un simulador cuando se dio el galletazo dijo pero esto si es real un camarógrafo y esto yo yo sé de esto porque me ha pasado la vida trabajando con camarógrafo en diferentes reportajes dándole la vuelta al mundo y ha visto yo he visto esto varias ocasiones un camarógrafo trata de tomar un video de Hillary Clinton cuando estuvo en Iowa este fin de semana y mira lo que le pasa con la silla todo cramado para obtener un shot de Hillary y Bill grillando steaks pero fíjate no soltó la cámara olvídate del dolor son 50 mil dólares esa cámara la protegió vanessa ricardo natal y gracias por estar aquí tremendo programa como siempre nos vemos mañana aquí en el show de Rick Sánchez a las 10 de la noche mira tv que no se ve